... Abril tenía una fecha marcada en el calendario. Real Madrid y FC Barcelona disputaban un clásico que podía ser decisivo para el desenlace de la Liga... ...a tan solo seis jornadas del final de la competición y separados por tres puntos. El mejor partido del mundo con el título en juego. En un Santiago Bernabéu lleno hasta la bandera, el Real Madrid golpeó primero con un gol de Casemiro. Pero Messi y Rakitic daban la vuelta al marcador. Con un hombre menos por expulsión de Sergio Ramos, James enloquecía al Bernabéu anotando el 2-2. Pero en el tiempo añadido la Liga daría un vuelco. Carvajal, André Gómez, la mete para Jordi Alba. El centro atrás llega de Messi, 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 gol. ¡Gol! Lionel Messi engrandecía más y cabe su leyenda en el Barça anotando su gol 500 con la camiseta azulgrana. Enmudecía el Bernabéu y colocaba líder al Barça. El Barça cerraba Abril al frente de la tabla en un mes con seis partidos donde solo cedió puntos en Málaga... ...y donde salvó el escollo del derbi catalán en Cornellá. Superando con solvencia al español con doblete de Luis Suárez, que significaba el gol 350 de la MSN en el conjunto azulgrana. El Real Madrid por su parte también se dejó puntos en el derbi capital dos jornadas antes del Clásico... ...por un gol de Antoine Griezmann a solo cinco minutos del final. Un Atlético de Madrid que gracias a un abril extraordinario se despegaba del Sevilla en su lucha particular por la tercera posición. Los triunfos ante Real Sociedad Osasuna Español y Las Palmas consolidaban a los del Cholo Simeone en esa privilegiada plaza. Peores noticias deparaba este mes de abril para Osasuna y Granada. Los rojillos consumaban su descenso matemático en la jornada 34, cayendo en el Camp Nou por 7 a 1. Los de Petar Vasiljevic, con solo dos victorias en toda la temporada hasta la fecha, regresaban a la categoría de plata un año después de su ascenso. En ese partido otro de los focos de atención se los llevó Javier Mascherano. El jefesito anotaba su primer gol en el Barça tras 319 partidos con la camiseta azulgrana, al transformar un penalti cometido sobre Denis Suárez. Atentos, Mascherano, gol... Por fin Mascherano encuentra el camino del gol desde el punto de penalti. Isios Asuna certificaba su descenso en Barcelona. Una jornada después era el Granada quien se despedía de la Liga Santander. Su derrota en San Sebastián ante la Real Sociedad le dejaba matemáticamente sin opciones de seguir una temporada más en la mejor liga del mundo. Antes de olvidarlo tenemos que terminar esta temporada lo mejor posible, sobre todo por el respeto del escudo. Nosotros sabemos que somos responsables de eso, pero vamos a seguir luchando hasta el final. En la lucha por los puestos europeos, Villarreal, Real Sociedad y Athletic Club mantenían una apasionada pugna por solo dos puestos. Los groguets daban un paso importantísimo al batir a los de Valverde en el Estadio de la Cerámica y se afianzaban en la quinta posición. Tras la disputa de la jornada 35, la Liga ya era matemáticamente cosa de dos. Por abajo el Leganés daba un paso de gigante hacia la salvación, gracias a su triunfo ante la Unión Deportiva Las Palmas y a los malos resultados cosechados por el Sporting en el mes de abril. Colón para Isco dentro del área, lo que va a hacer Isco, gol, que digo gol, es un auténtico golazo, gol, al rescate del Real Madrid, que gran, con ese control orientado. Dani Parejo, gol, 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 del Valencia. Marca Dani Parejo. Atención a este gol a los tres. Segunda parte. André Gómez ante Carvajal, André Gómez la mete para Jordi Alba El centro atrás llega a Messi, 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 Messi ¡Gol! 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 ¡Gol en el 92!